Bueno, hoy comentábamos, hablábamos de que en China hubo elecciones, estuvo el Congreso del Partido Comunista, Xi Jinping nuevamente ha sido reelegido, y será, no sabemos si por un periodo indeterminado, pero necesitamos saber cuál es la realidad política en China. Y para eso vamos a hablar con nuestra querida amiga Isabel, que está en Beijing, que es de noche, ahora vamos a preguntar el horario, pero que siempre la convocamos y ella está para que nos explique un poquito cuál es la actualidad política en ese país y en qué nos afecta a nosotros. Muy buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, hola, Anchi, ¿qué tal? Y saludos cordiales a todos los amigos de Mañanas Compartidas. Muchas gracias. Bueno, contanos, 22 de octubre estuvo el Congreso del Partido. Nuevamente es reelecto. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente estuvo? Contanos entre telones. Vale, pues voy a hacer como un pequeño resumen, ¿no? Ese es el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que es el partido gobernante de China. Realmente el Congreso duró una semana, o sea, duró la semana pasada más de 2.000 delegados del partido, o sea, que vienen de todas partes del país, se dieron cita en la capital, en Beijing, y que es el evento político más importante de este país y se celebra cada cinco años, entonces es muy importante. Y el propio presidente argentino Alberto Fernández, como así también gran parte del arco político argentino de su país, ¿no? Enviaron cartas de felicitaciones al presidente Xi Jinping y también el secretario general del partido y, como bien decías, ¿no? Ahora ya reelegido con ese mismo cargo. O sea, las cartas de felicitaciones vinieron de Argentina, muchos otros países latinoamericanos y de otras partes del mundo, ¿no? Ante la celebración del nuevo Congreso y la nueva etapa que se abre a partir de este. Bueno, pues si tengo que resumir un poco este, o sea, los resultados de este Congreso, yo creo que son, o sea, muchos puntos nuevos. Por ejemplo, el nuevo literazgo, ¿no? Elegido del partido gobernante Xi Jinping, reelegido secretario general del Comité Central y junto a Xi también electos otros seis miembros del Comité Permanente del Pro Político. De ellos cuatro son nuevos y también el nuevo Comité Central con un poco más de 200 miembros, ¿no? Electo también, o sea, el nuevo literazgo. También se ha planteado el nuevo objetivo. Yo creo que es impulsar la construcción de un país socialista moderno en todos los aspectos con el modelo chino de la modernización. O sea, esa frase, ese nuevo objeto va a sonar y resonar durante muchos años, ¿no? Durante los próximos cinco años y hasta mediados de siglo. O sea, es un objetivo establecido a medio y largo plazo. A largo plazo. Lo que sabemos es que el PBI en China creció un 926% en los últimos 36 años y hablamos de que 800 millones de, digamos, de personas dejaron, digamos, la línea de pobreza. Entonces, realmente, China es un gigante. Entonces, uno lo ve económicamente cómo avanza y cuando uno ha escuchado su discurso y las implicancias que tiene, es como decir, bueno, y además los objetivos que se plantea a largo plazo. Por otro lado, él va a gobernar por cinco años, pero también puede ser indefinida su reelección. El Congreso se celebra cada cinco años. O sea, en este Congreso se eligen, o sea, los miembros del nuevo liderazgo de los órganos máximos dentro del partido, del Partido Comunista de China. Pero luego, para los gargos del gobierno, esto también se eligen cada cinco años, pero en la asamblea, que se suelen celebrar en el mes de marzo. O sea, son dos cosas distintas, pero igualmente es muy importante, repito, que es el partido gobernante de China y también repercute en todos los aspectos de este país, de desarrollo, y como bien decías tú, hemos logrado la erradicación de la pobreza absoluta en este país en 2021. Entonces, yo creo que este Congreso tiene un gran sentido, no solo para China, sino para el mundo, ¿no? ¿Y cómo lo toman los ciudadanos? O sea, ¿cómo fue aceptado, fue aprobado, fue festejado por la sociedad el resultado? Sí, sí. O sea, yo como ciudadana y como trabajadora en medios de comunicación, yo creo que lo he encontrado muy alentador e inspirador, porque no solamente ha planteado objetivos, sino también plantean términos claves, rutas y enfoques de distintos ángulos, ¿no? Por ejemplo, en desarrollo de alta calidad, cómo construir una China bella, o sea, ecológica y segura también. China se encuentra en uno de los países más seguros del mundo y saludable, ¿no? Todos estos conceptos nuevos, conceptos de desarrollo, han sido aplaudidos por la ciudadanía, ¿no? ¿Y qué repercusiones tiene y cómo lo ves para Argentina? Porque, digo, te acuerdas que nosotros estuvimos hablando de que Argentina ha presentado su candidatura para formar parte del bloque que forma China, Brasil, India, que obviamente a nosotros como país nos conviene muchísimo. ¿Cómo ves, en qué nos afecta a nosotros, Argentina, respecto, digamos, al resultado del Congreso? Sí, yo creo que una de las señales que ha emitido este Congreso al mundo es la apertura, ¿no? Que está, o sea, aunque esta apertura, la cooperación o la globalización está experimentando unos retos sin precedentes, porque estamos viendo mucho proteccionismo, unilateralismo, etc. Pero, como lo ha dicho, lo que ha dicho Xi Jinping o China se abrirá aún más al mundo y una China próspera creará muchas más oportunidades para el mundo. O sea, y sobre todo para Argentina o América Latina, desde 2018, China ha sido el segundo socio de Latinoamérica. Y sobre todo a partir de 2020, año del brote de la pandemia, ¿no? América Latina se ha convertido en una de las regiones que mayor crecimiento ha experimentado en cuanto a sus exportaciones a China. O sea, China se compromete a abrir aún más su mercado y como el segundo socio comercial más importante de la región y también de Argentina. O sea, China, sí, también es el segundo socio comercial de Argentina durante, yo creo que más de 10 años consecutivos. O sea, a partir de la... o sea, además del BRICS, o sea, el bloque formado, como acabas de mencionar, el BRICS Plus, ¿no? También Argentina, en el marco de la visita del presidente Alberto Fernández a China este año, Argentina firmó el memorándum de incorporación a la franja y la ruta. O sea, una iniciativa china que se ha ampliado hasta incluir a cerca de 150 países. O sea, Argentina, sí. Entonces, con todo esto, y también este año también marca el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina. Entonces, habrá más, o sea, yo creo que se verán más proyectos de cooperación entre los dos países. Y también, no sé si has oído hablar de la exposición de importaciones de China. La exposición internacional, sí, el CIE, o sea, a partir de la celebración de su primera edición en 2018 hasta hoy, o sea, este año, justamente en noviembre, o sea, dentro de dos semanas tendrá lugar en la ciudad china de Shanghái. Y Argentina es ya la quinta edición, ¿no? Argentina, las empresas argentinas siempre han estado presentes en esta feria, y este año, según los datos que tengo yo, o sea, vendrán más de 20 empresas argentinas a esta exposición. Yo creo que teniendo en cuenta el acta complementaria, o sea, las características. El acta complementaria, ¿sí? Sí, 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 sí. Además, aquí... Complementariedad económica que comparten los dos países, yo creo que se va a haber muchos, muchos, o sea, mucha más cooperación. Y que es, y también que será, o sea, como se dice aquí, mutuamente beneficiosa. Eso es lo que nos ayuda a nosotros en dos semanas. Entonces, hablamos, ya ves, nos contás de esa feria. Y, por supuesto, a la argentina lo que le interesa es venderle todo a China, porque realmente el volumen es impresionante. Sí, es que ahora están... Sí, es que ahora están... Sí, muchos productos argentinos, o sea, están... Sobre todo los productos agroalimentarios, o sea, muchos... Las frutas, peras, manzanas, directas, todo esto... Vino, queremos contarle vino. Sí, productos cárnicos, miel, ya están sobre las mesas de las familias chinas. O sea, ahí están muy bien acogidos. Isabel, ¿qué hora es allá? Son las 11, o sea, tenemos 11 horas de diferencia. La verdad que... Son las 11 de la noche. Te agradezco muchísimo, porque cuando yo le he mandado un mensajito anoche, domingo, eran acá las 9 de la noche, Isabel, para que tuviéramos esta entrevista, le digo, el lunes, Isabel me dice, hoy o mañana. Claro, eso ya estaba en el día lunes y para mí era el día siguiente. Así que, como siempre, agradecerte, porque cada vez que te llamamos para que nos cuentes algo o alguna novedad, tu predisposición es enorme. Así que, un placer, como siempre, tenerte en Mañanas Compartidas y en dos semanas hablamos acerca de esta feria. ¿Te parece? Sí, sí, muy bien. El placer es mío, es un gran honor. Y muchas gracias a todos, a todo el equipo. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!